No de dinero, con niños. Un niño ajeno, ni la va, le cuida. ¡Chin chin! Bien, la cuida ella. Mira la Valentina que voy a ir a la escurcita. Bien, pero la cuida la Valentina. Es que va a andar con muchos hijos. Tampoco. Deja estar defendiendo. Bien, si yo fui esa vez. Infierta, infierta. Es que no, él tiene la de él, hija. Yo tengo la mía. Mira, ahí está al contrario. Porque yo me tapo con la misma. Que los tapamos los dos. Con la que te tapó. Pero usted va a acabar de... Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que acabas de aclarar. Pero esa frase está maldicha. Se tapan con la misma cobia. No sabemos. Porque juntos vamos a conocer cómo se llama. Porque ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el amor de hielo. No, yo me tapo con la misma. Que dormimos juntos, hija. La misma de ella. Ya rompió. Ya nos rompió, ya. Es que mucho gastropano. Ah, me trajo azúcar. Azúcar. Sí, pues sí. Así es que aquí seguimos en la elaboración de los pastelitos de plátano. ¿Ah? Mucha azúcar y mucha grasa les digo yo que afecta al corazón. Ah. Sí. ¡Para tu llamé! Ahora tienen que comer brocol. ¡Muy nada! Tienen que comer empanadas, lo va a engordar. ¡Ay no! Sólo va a haber... ¡Hala! ¡Hala Milán! ¡Como aquí listo! ¡Va! Bueno. Y ya pues terminando casi allí, miren, así están terminando ahí la elaboración de las ricas empanadas o pasteles de plata. Y esa pocita nos espera por allí después. Esperamos de que no nos vaya a crecer el río y podernos dar el capuzón. ¿Qué? Está rico. Huele a rico ya. Bueno. Eso. ¡Hombre, miren! ¿Cuánto era de plátano? ¿Cuántos plátanos eran más o menos? 25 plátanos, pero eran chiquitos. ¿25? Vamos a ver cuántas salen. Aunque sí están grandes, la verdad, porque a comparación de las que venden. Pero como nosotros no las queremos para comercio, sino que para Miguelitos. ¿Ven? ¿Ven? Y después... Mira, esa bluquita acabó acá. Ah, esta es la enanita. ¿Vos, emeralda? ¿Vos? Ahí está la enanita, ve. ¿A qué vos hiciste? ¡Ay, qué linda! Linda. ¡Linda! Todas las están reventadas. Todas las están reventadas. Uy, tienes que limpiarla. Quizás allí la espátula, no sé. Todas las están reventadas. ¡Ah! 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 ¡Cállate, Leonel! ¡Cállate, Leonel! ¡Cállate, Leonel! ¡Mirada más! ¡Furiosa! ¡Vama! Mira abajo, mamessa! Mira abajo. ¿Vala abajo, Lam.? Mira, mira abajo. Mira abajo. Cai abajo, amor. Sí, así abajo. Optro bien atentar y voltearla así, ¿ahjala? Oiga, otro pizón negro le está diciendo a él. Eh, más bien. En la cabeza, en la lámira está bajo poquito. Porque no ở con las paredes va a pegar. Ella siente a la mira perfecta. Está maljista. ¿Qué van a preguntar? ¿Qué pasa Willy? ¿Qué pasa Willy? ¿Cuál? Oiga el ratón ¿Es niña? Es niña Más que los tenis que alumbran ya le acabaron las pilas ¿Los que me regalaste vos? Sí Me imagino ¿Qué alumbra? El fluorescente es... Bueno hay color achotado también que ilumina, que alumbra No Mire yo no se porque este Leonel con la Claudia si se pelean que le dicen que no se que que vos porque eres morena Y mire y yo digo los dos son morenos y... Es que es show hija Es que mira no es pelear No es pelear Sino que es molestar Y eso no significa que ella sea así No Y eso es molestar Si se haya tintión negro hasta resulta también Vaya y eso es molestar no es estar peleando No es así que molestar 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 Fregonear es Sí Fregonear Ajá ¿Es como que yo le diga a la Erika Enrollado de yuca ¿Si? Con pelo ejilote Con pelo ejilote Si ¿O que yo le diga escalera? Con manteca de nieve No No Nada De eso Le recorde toda la infancia de ella Con ella con ¿Con cuál? Con manteca de nieve Ah Jajaja ¡Que es justo! La diferencia de la vida y cuando le dijo Ah si Manteca de nieve ¿Cómo le dije? ¿Quién te escuchó allí? ¿Quién te escuchó allí? ¿Quién te escuchó allí? ¿Quién te escuchó allí? No hay allí, no hay allí. ¿O qué? Ah, el plátano, el que sobró. Yo, el guatano, el que me había sobró. ¿Dónde hubiera más nada? Pero yo allá le voy a echar una bolita y va a ser yo. Una bolita. Una bolita para... No, de veras. Una bolita para echarle a la boca. Hola, hija. Hola. 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 ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Hey, Emeralda. Por ahí te hablaba Nelson. ¿Le dios? Nelson. Ya vino ella. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No, dije... ¿Qué necesitaba? Ah, ah. Ah, bueno. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Si le llega a pegar, no va a pegar. No, y si le pega... Si le pega, se le va a hinchar. Ah, ah, ah. Eso sí es peligro. Esto ya no habrá, mané. Ya se llega a pegar. Brinca ahí. Brinca ahí. Ya. ¿Cómo le puede armar? Es armar la escalera. Ah, ah, ah. Ah, sí es desmontable. ¡Caizo! Ahora es una por una. Una por una. ¡Caizo! 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 No, es que él no siga a las personas. ¡Caizo! Un hombre le quiere... A él no le gusta andar peleando y nada. ¡Caizo! Cristina no cree que es como dejan de machistas que le quieran pegar a una... a una chica bonita. ¡Caizo! 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 Nosotros sí lo llevamos bien. ¡Miren! ¡Caizo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira el que te trabajó la mente! ¡Mira la felicidad de ella! ¡Mira la felicidad de ella! ¡Mira! ¡Es cierto! ¡Sí se ríe! ¡Ya sabía que le iban a hacer! ¡Ajá! ¡Acabar! mira pero como pero como apenitas ella va ya tenía media abrazada que levantó la piel y como todavía quedaba algo cerca está todavía cayó mira provechito con su descanso pero vaya él miren no se enoja miren más se ríe dígale algo y aprendiste y aprendió esta dicha también mira 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 de william mirar de william estas almas traete la del domingo que llevan bastante peludo a la peluquería porque te ayuden ya son buenas para despelucar pues si emeralda supiste cuál era la intención de quitarte el asiento en las marcas de trabajo el cerebro este instante como haría como haría usted como haría usted yo sé que la esmeralda y la esmeralda que se atreva que se atreva si yo sé que la esmeralda quítame pues quítame a veces para él yo sé que la esmeralda la esmeralda decía en su mente ojalá se atreva se atreva no lo voy a decir esmeralda 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 aaaah entonces yo no sé que es eso esmeralda 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 no deja no deja no deja grande esmeralda 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 garza no de la ya caen esmeralda ah de eso ah de eso ah de eso tiene una gran espalda sí una gran espalda que le llevan a la espalda sí ajá chaval entonces vamos a dejar este vídeo pero lo vamos a regresar ahí no se vaya a perder el siguiente vídeo porque ya estamos a punto de finalizar las empanadas o pastelitos de plátano así es que si usted quiere se apunte y se venga se debe venir para poder leer para todos bueno ahí está ahí está mira así que qué pasó es que esta erica si se ríe es que esta erica si se ríe con la boca me da risa que ella ¿Era traviesa o no? Me da risa que ella le hace así, chistoso. Sancudo. No palabras así. Ahí lo tenía así. Para creerle la palabra a usted, pero... Porque lo oyen, le cayó. Ahí en el diccionario Sancudo. No, mira, también Google. No soy tan mas nada como usted. Hola, ¿por qué estamos grabando? En medio de termina el video. Eso y la planta, la babosa. Esa gana andaba buscando en Google. Dicen de cómo quitarte el color amarillo. No, él andaba buscando... Él andaba buscando en Google cómo cuidar a los niños sin que mi esposa se dé cuenta. Hay alguien respuestas. Hay alguien respuestas. ¿Encontró usted respuestas? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? No se ha pasmado. Miren, yo también me acuerdo donde vi en eso. No sabía. Cómo hacía el mazóncito aquí. ¿Qué le decía? El día que fue a concurso. Ya trae un roperlo y él mató. ¿Por qué era hielo? Vamos a ver qué hacía los sectores. Bueno, mi gente. Todo este relajo se ha hecho ahí para que ustedes se desestresen. Todo el show. Todo el show, hijos. Menos que no es su partida mía. Bueno, así que... ¡Vámonos!